El México produce grandes campeones Él es uno de esos grandes campeones Creo que ahorita es el mejor peleador que tiene México Uno de los mejores contragolpeadores que ha habido en la historia Tiene una vocación inquebrantable Es un boxeador dedicado al gimnasio, dedicado al trabajo, dedicado a su profesión, dedicado a su familia Es la época de Juan Manuel, no me hubiera gustado enfrentarme a uno como Juan Manuel Márquez ¡Suscríbete al canal! Dicen, uno pone, Dios dispone, llega el diablo y todo lo desopone Pero pues tampoco vamos a dejar que el diablo se salga con la suya